Seguimos en la mesa de este viernes 22 de junio de 2018. Estamos con Ana Ribeiro, Alejandro Aval, Mauricio Rosencoff y Juan Grompone. El martes pasado, además del natalicio de José Artigas, conmemoramos, como es costumbre en Uruguay, el Día del Abuelo. Por esa razón, Mauricio tiene una propuesta para la conversación en este bloque. ¿Cuál es tu inquietud? Bueno, yo creo que estamos viviendo de hace algunas décadas algunos cambios en la sociedad que nos ponen frente a un problema que va creciendo y que además se ha terminado un familiar en estado de problema. En los tiempos que los barrios eran barrios de casitas bajas, siempre había una pieza para la abuela. Ese es el cuarto de la abuela. Y la abuela tenía mucho para transmitir, desde la receta hasta la historia, hasta el pueblito de donde venía, de España o de Italia o de Polonia. Hoy estamos viviendo en un mundo de apartamentos, de casas pequeñas, de espacios muy pequeños. Y entonces termina en un tiempo en que tenemos un bajésimo índice de natalidad y tenemos una extensión, a Dios gracias, de la edad de la vejez. Termina apareciendo como un problema a esa persona que de alguna manera marca nuestra procedencia. Si nosotros, si uno sigue a Renzo Pío o a Daniel Vidal, los viejos charrúa, los que ya no podían salir a casar eran los que instruían a los niños de la tribu. Es decir, las tradiciones, los mitos, la religión, las enseñanzas, la forma de casar. Y lo que está proliferando y sigue proliferando y además con un control muy limitado y en algunos casos con descontrol, es que las familias no saben qué hacer con el anciano de la casa o la anciana de la casa y buscan dónde instalarlo. Entonces, ahí aparece esa multiplicación de casas que no están preparadas, ni su personal está preparado, ni atención médica, ni una vida digna, se calcula en mil. Digamos, hay una cantidad de casas que se convierten como negocio, como quien pone un kiosco, en un lugar donde van a dar, de acuerdo a las posibilidades económicas de la familia, la tercera edad, donde es una especie de condena, porque a esa persona la sacan de su casa, de su familia, de su barrio, de sus vecinos, de sus compinches del boliche o de la placita, y van a dar a un lugar donde vos pasás frente a esas casas, porque todos nosotros en nuestro barrio pasamos de largo por lugares que se dicen residencial de ancianos. Y la familia tiene que trabajar y cada tanto va a haberlo alguna vez. Entonces, estamos frente a un problema que tiene que ver con un cambio social que se va acentuando, frente al que no es que no tenga respuesta, no veo respuesta por ningún lado. ¿Qué dicen los demás? Yo recuerdo haber leído con veinte y pocos años, con muchísima impresión, un libro estupendo y doloroso, que fue La vejez de Simón de Bugar, un libro que salió en Galimar en 1970, en donde por primera vez se decía, fíjate con cuánta antelación, algunas de las cosas que hoy son tan claras que cualquiera con mínimamente sentido común y sin haber tenido que leer una página de nada en su vida, lo puede diagnosticar casi con certeza. Vivimos en una sociedad consumista y productivista, esos son los valores, y la vejez es la edad en que la productividad decae. Y Mauricio decía además una cosa muy cierta, los abuelos transmitían sabiduría, antes transmitían recetas, memorias, y hoy los nietos les tienen que ayudar a cobrar la jubilación porque no saben operar un cajero automático la mayor parte de las veces, o una cuenta bancaria, o sea, se ha roto la cadena de transmisión de conocimientos porque el conocimiento ha cambiado en su multiplicación, en su velocidad, en sus soportes técnicos. Entonces, los ancianos tienen sabiduría existencial, pero ya no tienen sabiduría técnica frente a las nuevas generaciones. Ha cambiado el régimen de trabajo, ha cambiado la forma en que se ocupan las casas habitación. Entonces, todo lo que Mauricio diagnóstico es correcto, a lo cual se suma otra cosa. En este país, concretamente, en el momento en que el anciano tiene que pagar más cosas para sustentar su salud, que comienza a decaer, es cuando tiene menos ingresos porque pasa de estar en la vida laboral productiva y pasa al retiro, que siempre es menor a los ingresos que tuvo. Entonces, el anciano se enfrenta a un dilema y una disyuntiva terrible mientras puede administrar su propia vida y su independencia. Cuando cae en situación de dependencia, esto todavía se agrava mucho más. sobre eso último, antes no pasaba lo mismo, quiero decir, al llegar a determinada edad no aparecían los achaques, los problemas de salud y la jubilación era también relativamente baja. Bueno, antes siquiera había jubilación durante mucho tiempo, recordarlo. Quizás la clave o la diferencia está en que ese adulto mayor, ese anciano, vivía con la familia. Claro, la familia asumía colectivamente eso, las mujeres asumían más que los varones el rol de cuidado, eso es una cosa que está estudiado sociológicamente, hasta el día de hoy las mujeres siempre tienden a cuidar, lo ves en los sanatorios, mujeres que están cuidando a su suegra y el hijo no está. Entonces, lo que ha cambiado es el lugar del anciano en la sociedad. Por otra parte, se vive mucho más y en una sociedad que hace de la juventud el valor más esencial, al anciano que está bien y que tiene dinero como para eso, le venden una prolongación de su vida útil, le venden el rol de ahora puede usted dedicarse a ser un alegre turista y un consumidor de cruceros si se los puede pagar, el Estado remeda y dice podemos hacer un turismo interno y si usted no se puede pagar un crucero, yo igual lo llevo a ver las termas del Arapay y lo hace el Estado en un proyecto social y asistencia a los sectores clase media, clase media baja, o sea que te venden una sobrevida activa mucho más tiempo y allí está la inefable y preciosa Jane Fonta diciéndote que se puede ser deseable más allá de los 70. Entonces son muchos mensajes que se superponen y es confusa la situación. A ver, Juan, ¿por dónde va? No, yo quería decir dos cositas nada más. La primera es que es cierto de que las mujeres eran las que se ocupaban. En particular, la primera hija mujer estaba predestinada a ser soltera y a cuidar a la familia. Yo me acuerdo que mi tía mayor era la que se ocupaba de la casa y vivió soltera toda su vida y ni siquiera ni siquiera fue a la escuela, ¿no? Es decir, mi tía paterna, ¿no? Y de modo que sí, era un destino del cual felizmente hemos salido. Es decir, que no todo eran rosas en aquel momento. Por lo menos para la hija mujer mayor, la primera hija mujer no eran rosas. O la más chica, a veces la más chica. Yo conozco casos familiares de la más chica. Esta es la que queda para cuidar a los grandes. Algunos de los extremos estaban predestinados pidiendo vos sola que haces el servicio social. Y ahora quiero ir al otro extremo. El buque insignia que anunció nuestro presidente cuando hizo su plan de gobierno era el plan de cuidados. Sistema Nacional de Cuidados. Sistema Nacional de Cuidados. De modo que todo esto está previsto. Lo único que hay que hacer es que se haga. El problema que se ha encontrado el buque insignia es que hace agua desde el punto de vista del dinero. Es decir, eso lleva mucho dinero y creo que además ha hecho, la ha destinado más bien a la infancia y no a la vejez. Sí, sí. Está poniéndose en marcha progresivamente, ¿no? Técnicamente en el Uruguay el problema está encaminado, está encausado y es el plan de cuidados el que va a resolver ese problema. Sí, pero no va a resolver el regreso del anciano a la casa de la familia de sus hijos. Bueno, por eso la ha cambiado para siempre, ¿no? Infelizmente también ha cambiado que no se destina a una hija mujer para cuidar al anciano, ¿no? Que también era la contraparte trágica. Hay sectores de la sociedad donde todavía se mantienen esas cosas e incluso se fomentan, ¿no es verdad? Hay una cultura general muy individualista y muy egoísta por la cual por todos lados la vemos, la verdad, y nos la meten y nosotros nos metemos incluso sin darnos cuenta en eso y tiene las dos puntas no tener hijos y no tener ancianos que te joroben ni los hijos que te joroben porque los dos te joroben, la verdad. Entonces las familias tienen a lo mejor un hijo o dos y ya eso dos es mucho y los ancianos mientras no molesten todavía podés tenerlos pero donde empiecen a molestar ya fastidia el egoísmo. Entonces, bueno, pero por suerte yo creo que hay sectores de la sociedad donde todavía se consideran que son valores el tener una vida familiar amplia que comprenda y trata de contemplar en lo posible a los mayores y a los menores y lo que dice Mauricio de los apartamentos tiene mucho que ver con esto, si el diseño de las viviendas que de alguna manera se fomenta es monoambiente o algo parecido a un monoambiente es muy difícil tener un hijo y es muy difícil naturalmente y todavía más cargoso tener una persona mayor a la cual uno le tenga que dedicar tiempo y atención y si uno no tiene un espíritu solidario bueno, pues entonces eso no funciona ¿no verdad? Mirá, me permití, mirá cómo se asocia de alguna manera este con el tema anterior que tratamos es decir las veteranas que dan sobre la calle Concepción salen a ese formidable parque con sus sillitas y el mate ahora con la presencia de la gente en la calle ya se les hace imposible podían salir con los nietos se ha perdido espacio también por ese lado el espacio en las plazas por ejemplo pero yo quería referirme simplemente a una tendencia a una constatación social yo sé que el Mides toma medidas yo sé que el plan al que hacía referencia Juan está en marcha y se ha preparado gente y está saliendo digamos si hace agua no creo que hace agua lo están impulsando y está saliendo por el dinero digamos está saliendo pero yo creo que ese no es el tema el tema es que la tendencia es la multiplicación digamos si no citamos el caso del moridero de Río Branco donde cuando venía la inspección cargaba a lo viejo y se lo llevaba a una pieza del campo donde no había asistencia no había baño no había nada digamos hay algunos que son morideros y el control son que están en trámite pero además si los intervenís y los retirás de ahí no tenés donde meterlos entonces digamos estamos frente a un problema que además se acentúa porque cada vez la vida se alarga más los tiempos se aluda son son mayores la vida se alarga más y no necesariamente viene acompañada de buena salud porque también pasa eso cuantas personas prolongan su vida pero en malas condiciones en malas condiciones con determinadas enfermedades que también se vuelven un problema a veces para la familia no es sencillo no es sencillo manejar en una casa determinadas situaciones de salud de una persona mayor por eso es que a veces la alternativa es el residencial esas cosas pasan y después pasan y después pasan otras que en el residencial conviven personas en situaciones muy diferentes conviven las personas mentalmente sanas y que quizás tienen una discapacidad física nada más una complicación para caminar con otras que están lamentablemente idas y entonces esa convivencia esa cohabitación resulta muchas veces como decirlo deprimente si hablamos de residenciales que funcionan como tal pero hay otros que bajo el nombre de residenciales son morideros son enterraderos supimos alguna vez hacer el programa desde el LARS y en condiciones técnicas y edilicias absolutamente fantásticas quien pueda pagárselo es una maravilla sin embargo sigue siendo un lugar que para muchos es triste porque la decadencia física que acompaña a la vejez se convierte en un espectáculo cotidiano entonces por más que esté bien atendido siempre hay una dimensión de dolor en reunir todo eso lo más natural sería que la persona que decae pueda estar alimentado por la fuerza que le da un nieto o un bisnieto pequeño pero ya vimos cuáles son los cambios de la estructura familiares porque viven en condición de destierro es decir han salido de su habitación de sus relaciones de sus contumbres de sus teléfonos a un lugar que aunque esté limpio y atendido y tengan música sigue siendo ¿sigue siendo? no, no Juan levantó la mano yo sé hay una responsabilidad importante de la medicina la medicina por un lado ha prolongado la vida pero por otro lado no resuelve los problemas de las enfermedades mentales es decir de modo que ahí hay un dilema es decir es muy hábil la medicina para hacernos vivir hasta los 90 pero no es tan hábil para hacer que nuestro cerebro funcione hasta los 90 mirá que hay medidas los coros de la tercera edad en todos los barrios se forman actúan se mueven hacen excursiones tienen actividad aprenden un idioma lo que hizo el plan Ibirapitá de Miguel que se están están abriendo una ventana al mundo no quiere decir esto que no se estén haciendo cosas de todos lados pero es una tendencia que se acentúa y no tenemos una respuesta porque de los residenciales que no están categorizados para atender humanamente a los internados si se cierra ¿qué hacemos con toda esa gente? y además cada vez se abren más residenciales y son más viejos los que terminan yendo a esos hogares se calcula que hay mil y hay solo 18 habilitados es una cifra más que ilustrativa el tema de los residenciales es un tema concreto el tema más importante digo por supuesto que hay que atenderlo pero pero el tema más importante es para pensar es el de por qué pasa estas cosas con los niños y con los y con los ancianos por qué pasa este alejamiento de las familias respecto a la niñez y a la niñez me refiero como como algo que se quiere al servicio de lo cual se está no como una niñez a la cual nos venga a proporcionar un engrandecimiento personal en el fondo es un tema de egoísmo es de egoísmo y individualismo pero claro pero es un cambio cultural estamos en una sociedad que fomenta el egoísmo fomenta el individualismo y yo estoy cómodo acá y no me moleste si sos un niño me molesta de alguna manera y además y además no pueden crear una ONG porque también hay violencia para la tercera edad y además son violentados en sus ingresos en su traslado y su instalación en otro sitio el sistema nacional de cuidados es una buena idea no sé cómo diablos terminará funcionando de bien pero es una buena idea pero una de las piezas previstas en el sistema nacional de cuidados es el lugar diurno ¿no? los ambientes los clubes sonales etcétera donde las personas de tercera edad puedan compartir actividades en conjunto y donde puedan integrarse porque uno de los problemas de los residenciales es ese ¿no? el aislamiento el aislamiento del mundo ¿no? dos cositas cuando decían egoísmo en realidad la categoría social de análisis correcta es el factor productividad cuando la familia es la economía es la economía en esto estoy con Juan cuando la familia era una unidad productiva así como había una destinada a cuidar a los más ancianos había uno destinado a tratar de meterse en el ejército porque era un poder y meterse en la iglesia porque era otro y estoy hablando nos remontamos hasta la edad media en los países que la tuvieron entonces es una vieja estructura productiva unitaria que se ha roto en aras del individualismo contemporáneo que tiene toda la libertad del mundo que un individuo pueda conquistarse y en ese sentido es muy buena y tiene todo el egoísmo del mundo que tiene un individuo que solo se tiene a sí mismo luego quiero dar dos ejemplos porque hay de todo en la viña del señor y sería muy triste nuestro mensaje al estilo viejitos porque nos vamos acercando de antes era mejor y ahora son todos egoístas tuve la triste oportunidad de acompañar a una persona a Aníbal Barrios Pintos en un año que estuvo internado en una casa de salud porque se había quebrado la cadera y allí fue todo un observatorio social para él y para mí entonces había una señora que había tenido que poner a su mamá porque de verdad ella trabajaba y la mamá requería una atención de 24 horas sobre 24 pero no faltaba un día verla venía de trabajar derecho a participar de la cena a la merienda de su madre era absolutamente amorosa y había otros que los veíamos pagaban la cuota en la entrada y se iban rápido porque estaban apurados ni siquiera una vez al mes cuando pagaban entraban a ver al familiar que tenían allí exactamente como en un galpón de depósito bueno yo quiero decir quiero pasar un mensaje semanal es la economía es decir la economía es la que ha obligado a la mujer a trabajar y por lo tanto se deja de ocupar de los hijos es decir las mujeres ahí nos peleamos la culpa es de nosotras no sea malo Juan unas mujeres estaban en la familia estaban destinadas a ser solteras y ocuparse de los viejos y otras mujeres estaban destinadas a casarse y tener hijos es decir lo que pasa es que la sociedad capitalista rompió con eso y le dio trabajo a las mujeres es decir liberó a la mujer de esas tareas y eso es es la economía desde la audiencia hay una cantidad de abordajes menciono algunos a ver Gustavo dice no les va a gustar pero la dosis de individualismo que olvida a los viejos es la misma que olvida a la gente en situación de calle después está este mensaje que manda Gabriela que dice que en Seattle en Estados Unidos hay guarderías de ancianos y niños ambos tienen algo para ayudar a los otros esa experiencia ha dado excelentes resultados que nos ha dado a la gente a los otros 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 en el segundo